Baby dime que te pasa Baby dime que te pasa que te noto triste Dime dónde estás, dónde te metiste Contéstame el llamado pa' saber dónde te fuiste Y por qué lo hiciste Me dejaste triste desde el día que te fuiste Mi corazoncito solo para ti existe Ha pasado mucho tiempo y tú no volviste Te mandé un texto y tú no me respondiste Pero tú me prometiste que algún día regresaba Y que todavía recordaba cuando tú la vio besaba Y tu pelo te tocaba y tu piel acariciaba Y por la noche te decía que te amaba Y te amaba, de mí nada te faltaba Todo yo te daba, tú te me entregabas con pasión Y ahora tú me pagas con traición Baby, baby, baby Baby, dime qué te pasa, qué te noto triste Dime dónde estás, dónde te metiste Contéstame el llamado pa' saber dónde te fuiste Y por qué lo hiciste Me dejaste triste desde el día que te fuiste Mi corazoncito solo para ti existe Ha pasado mucho tiempo y tú no volviste Te mandé un texto y tú no me respondiste ¿Dónde está el amor que a mí tú me prometiste? Vuelve por favor, mami, ¿dónde te metiste? Tú no te das cuenta si yo me muero de triste Esperando tu llamada Estoy desde que te fuiste Regresa mi amor, a mí vuelve mamacita Recórdame a mí cuando besaba tu boquita Tú sabes que nadie como yo a ti te excita Promaster el especial te lo hace por encimita Baby, dime qué te pasa, qué te noto triste Dime dónde estás, dónde te metiste Contéstame el llamado pa' saber dónde te fuiste Y por qué lo hiciste Me dejaste triste desde el día que te fuiste Mi corazoncito solo para ti existe Ha pasado mucho tiempo y tú no volviste Te mandé un texto y tú no me respondiste Pero tú me prometiste que algún día regresaba Y que todavía recordaba cuando tú la vio besaba Y tu pelo te tocaba y tu piel acariciaba Y por las noches te decía que te amaba y te amaba De mí nada te faltaba, todo yo te daba Tú te me entregabas con pasión Y ahora tú me pagas con traición Baby, baby Rey del futuro de este lado Promaster, number one Flow único de lo mío personal Noelia, la que controla Manny, sabor urbano Albertico, a lo foque King Revolution Y ahora vengo con el maestro DJ plano en los controles Ya tú sabes cómo es Baby, y si decides regresar Me llamas, ok Ya tienes mi número Ya tú sabes Baby, dime qué te pasa 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 Gracias.